Hola a todo el mundo Bueno, en este caso Quiero hacer un video un poco raro Un video que de hecho Dudo que se vea a mucha gente de mi edad Haciendo videos de este estilo Viajando alrededor del mundo Me di cuenta de algo bastante peculiar Y es que alrededor del mundo Hay muchas formas diferentes de limpiarse el culo Y por eso digo que es un tema que es raro Ver a un chabón de 20 años Hablando sobre cómo la gente se limpia el culo Pero por algún motivo me llamó la atención este tema Y es que me sorprende cómo en Japón Hoy en día hay inodoros inteligentes Que te lavan el culo automáticamente Y que tienen todo un sistema tecnológico En países como Argentina Nosotros todavía utilizamos algo Que creo yo que viene de la cultura europea Que vendría a ser como un inodoro Aparte, además En el que uno se sienta simplemente para lavarse Una vez después de hacer del baño Se sientan en este otro inodoro A lavarse En países como Filipinas Ellos lo que tienen es una manguera Con un botón Con la cual básicamente Te lavas también Ya que ellos no utilizan mucho el papel higiénico Como método de limpieza Ellos lo utilizan más para Si ya una vez que te lavaste Para secarte y ese tipo de cosas En países como India Bueno, se sabe Para quien no sepa En países como India La gente no utiliza mucho papel higiénico La gente local Suele utilizar su mano Y un poco de agua Por lo general Es la mano izquierda Para limpiarse el trasero Y la mano derecha Es para alimentarse Por lo cual Es un poco raro Si te llegan a ver comer Con la mano izquierda en India Te pueden llegar a mirar mal Justamente por este detalle Entonces Después de todo esto Llegamos a Estados Unidos Que es donde actualmente vivo Y donde la gente No tiene ningún tipo de método De lavarse el trasero Donde aquí la gente Solamente utiliza papel higiénico Y quedó como quedó O sea Básicamente no No hay muchas opciones Básicamente para Para mantener el trasero Sumamente limpio Entonces Entonces Hay empresas Que se están dando cuenta De este detalle Como una empresa Que se llama Tushi Que de hecho Esto no es para nada Una promoción pagada Ni nada por el estilo Simplemente Es una de las empresas Más famosas Que he visto en internet Que está haciendo esto Que lo que está haciendo Es que está trayendo Una especie de Videt portátil Al estilo De los videts japoneses Pero para Estados Unidos Que es donde yo creo Que más se lo necesita Sobre todo porque Aquí vive gente De todas partes del mundo Y debe ser Bastante feo Venir de un país Como Argentina En el que estás Acostumbrado a lavarte Después de hacer del baño O de Filipinas Y llegar a un país En el que no hay Como lavarte Y en el que He visto de hecho A gente A extranjeros Que van con una jarra Al baño Y esto lo he visto Varias veces Que cuando van a hacer del baño Se llevan una jarra La hieran de agua Y me imagino Que bueno Se lavarán De alguna forma Yo no he intentado Usar la jarra todavía El motivo Básicamente De toda esta explicación De toda esta historia Es darle un sentido Al hecho De que me estoy a punto De comprar un Tushi Y no sé Me parece súper interesante Ya que estoy haciendo Un video sobre este estilo Comprarlo Probarlo Y de paso Si realmente El producto funciona Me encantaría Recomendarlo Y así dejar también Un mensaje De que No es necesario Utilizar tanto papel higiénico Por un lado Se gasta dinero Utilizando papel higiénico Por otro lado Es nocivo Hacia el medio ambiente Ya que Literalmente Se tienen que matar Árboles Para producir El papel higiénico Y además Yo tengo la idea De que te queda Muchísimo más limpio El trasero Cuando te lavas con agua Y no solamente Con papel higiénico Entonces nada Ahora mismo Lo acabo de ordenar A este Tushi Y me va a estar llegando En aproximadamente Una semana más Bueno Ahora mismo Si que voy a ver Si finalmente Llegó el paquete Voy a ver Si finalmente Llegó el Tushi Es medio raro Que esté Tan entusiasmado Con Un aparato Para limpiarse el culo Ya lo dije varias veces Pero es que es raro O al menos Yo creo Que es raro Si llegó Llegó Este Este El Tushi El Tushi Llegó Y bueno Así finalmente Tenemos este Tushi Instalado Vamos a darle Suavecito Primero Hasta ahora Hasta ahora Nada Ahí va Ahí está Ahí está saliendo Ay Sí Está fría El agua Uff Que fría Que está Me dejó Me dejó El culo Frío Es 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 buenísimo Pero Te deja Muy frío Que frío Es como cuando Te metes A bañarte En agua Muy helada Que sientes Como una especie De dolor Producido por el Extremo Frío Lo mismo Pero Pero En el Trasero Tengo aquí Probar Suficiente Por hoy Interesante Invento Interesante Invento La verdad No sé Qué carajo Está pasando Pero No sé A qué se debe Todo esto Pero Incluso Se pasaron En rojo Los bomberos Así que Debe ser Algo grande Debe ser